¡Bienvenidos a un nuevo programa en el canal de Pablo Fonti Roy! Carlos Montes, ¿por qué el ministro pidió una sesión secreta? Y las razones del ministro para pedir una sesión secreta en el caso convenio Ya era sabida por muchos de ustedes, sobre todo los más antiguos Y tiene que ver con los dineros extraviados que había facilitado la CNUR y la OIM al gobierno de Chile Vamos haciendo el panorama Las razones del ministro Montes para pedir una sesión secreta por el caso convenio La solicitud de Montes, recordemos que fue aceptada por el presidente de la comisión investigadora El ministro de Vivienda y Urbanismo, hablamos de Carlos Montes Pidió una sesión secreta a la comisión investigadora del caso convenios Relacionado con contratos del programa campamentos entre el MIMBU y organizaciones privadas Estamos hablando de fundaciones y ONGs Al inicio de su intervención, el ministro le solicitó a los diputados de la instancia Que destinara unos minutos para mantener parte del encuentro en secreto Porque tenía información que no podía entregar públicamente Se podía poner en riesgo, obviamente con esta información, la estabilidad política en Chile En momentos muy complejos y sensibles Estamos ante una situación muy grave Se trata de plata de los campamentos Quisiera que tuviéramos la mayor disposición para ir a las causas y buscar las soluciones Comentó el ministro Monjes Se sabía, y tú mismo lo pudiste ver hace unos meses en declaraciones de inmigrantes ilegales De que desde el extranjero sabían que había gastos de los fondos públicos Que tenían que ocuparse en recibir a miles de inmigrantes y ayudarlos en los campamentos Pero sin embargo, estos fondos provenientes del ACNUR y de la Organización Internacional de Emigrantes Fueron destinados a fundaciones, a ONGs Y no habrían sido entregados para la ayuda de migrantes tal y como se habría comprometido el gobierno Por las características de la exposición, quiero solicitar que al final de mi exposición Pueda haber algunos minutos de sesión secreta Porque tengo información que no puedo entregar públicamente, dijo Montes Y se refería, obviamente, a estos dineros del ACNUR y la OIM entregados al gobierno de Chile La solicitud fue aceptada por el presidente de la comisión El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro Que nos ordenó que salieran de la sala todos los que no fueran parte de la comisión del ministerio y de su equipo También se cortó la transmisión oficial de la Cámara Nada tiene que ver con el narcotráfico Nada tiene que ver con el contrabando Nada tiene que ver con hipótesis elaboradas por algunos locos en las redes sociales Tiene que ver con los dineros del ACNUR y la OIM La sesión secreta duró cerca de 40 minutos Luego la sesión se reanudó Y el diputado Castro dijo que lo conversado va a quedar en secreto Obviamente nada queda en secreto en el Congreso Lo que se sabe es que el ministro Montes explicó que el caso convenio se originó por una mala interpretación De la ley que regula los contratos con organizaciones privadas Y que se detectaron irregularidades en algunos convenios que involucraban a fundaciones vinculadas a partidos políticos El ministro aseguró que se tomaron medidas para corregir la situación Como revisar todos los convenios vigentes Suspender los pagos cuestionados Iniciar sumarios administrativos Y presentar denuncias en el Ministerio Público También anunció que se enviará un proyecto de ley para modificar el marco legal de los contratos Con organizaciones privadas La investigación interna del BIMBU Identificó siete fundaciones con irregularidades La investigación interna del BIMBU identificó siete fundaciones con irregularidades Según algunos parlamentarios El ministro hizo un detalle pormenorizando por regiones Y explicó que su decisión de hacer una parte secreta Obedecía a la necesidad de no afectar las investigaciones Ni tampoco levantar sospechas no comprobadas contra personas o fundaciones Las fundaciones que están siendo investigadas en estos momentos son En Antofagasta con un posible conflicto de interés y contratación de personal para funciones propias De la Ceremi y del Serviu Arquiduc en la región de O'Higgins Con un posible desvío de recursos entre fundaciones y proveedores En Red en Tarapacá, Valparaíso y Ñuble Con un posible conflicto de interés y desvío de recursos entre fundaciones y proveedores También la Fundación Urbanismo Social en Maule Donde se identificó un posible conflicto de interés y transgresión del deber de abstención En la Sur Urbana, en Tarapacá, por altos costos en algunos proyectos Acción Digital en los Lagos Donde se detectó la falta de reintegración de recursos no utilizados Y en Red Integral y Comunitaria en O'Higgins Donde se identificó un posible conflicto de interés ¿De dónde habrían venido los recursos a estas fundaciones y organizaciones privadas? Desde la OIM y desde la ACNUR para beneficio de miles de inmigrantes en los campamentos Y estos recursos no habrían llegado a sus manos Ya hay un organismo internacional en la polémica, queridos amigos No es narcotráfico No es contrabando Leí por ahí en algunos sitios webs En distintas cuentas de Twitter Que también se hablaba y se especulaba De que el presidente Gabriel Boric y Jackson estarían involucrados directamente Eso es falso También se habla de que habría nexos entre el narcotráfico y las fundaciones Eso también es falso También se habla de extorsiones y mensajes extorsivos Eso solamente puede estar en la cabeza de extorsionadores También se habla de amenazas Eso es redundante y completamente falso Así que mis queridos amigos A estar atentos porque el dinero entregado por organismos internacionales Para la atención de inmigrantes Fue utilizado para los campamentos Pero no en la forma en que los organismos internacionales Habrían entregado este dinero Por eso tantos inmigrantes ilegales en Chile Estaban cuestionando Que el gobierno se había quedado con dinero Que a ellos les pertenecía Y hay varios testimonios de inmigrantes Que han dicho lo mismo ¿En qué terminará esta novela de investigación? No lo sabemos Y el Ministerio Público va a seguir Obviamente con sus investigaciones Así que ya sabes ¿Por qué Carlos Montes finalmente pidió una sesión secreta? Y es porque los fondos entregados a estas fundaciones Proveían de organismos internacionales Y tenían que ser destinados a la ayuda de inmigrantes Queridos amigos Ya saben que pueden seguir atentos al canal Los sábados a las 9 de la mañana hay un programa todos los sábados Ya saben que me pueden escribir a revolucionurbanatv.com Que mi whatsapp es el más 56 9 21 91 50 26 Que si ves en diferido puedes apoyar mi trabajo Con un super thanks Dale me gusta al contenido ¿Recuerdas ese video? Si lo quieres buscar está en la sección video Ahí está la declaración de Esta pareja de inmigrantes Que hablaba de que los fondos Que el gobierno de Chile había recibido Se los había gastado Y que no estaban siendo entregados a los inmigrantes En los campamentos Deja tu comentario abajo del video Si recuerdas de ese video Activa las campanitas para recibir las notificaciones Te invito a ser miembro del canal Para acceder a los contenidos exclusivos para miembros del canal Si puedes Realiza tu aporte económico libre y voluntario A la cuenta Ruth Y también como Álvaro Hoy en día la puedes realizar también En el link de Paypal Sígueme en la red de la X Sígueme en Instagram Y nos vemos en un próximo video Acá en el canal de Pablo Fontiroy Muchas gracias por estar atento a estos videos Les recuerdo a todos Que estos videos no se financian Con aportes de partidos políticos Fundaciones ONGs O con tus impuestos Estos videos se financian gracias a los aportes económicos Libres y voluntarios De personas como ustedes Que valoran mi trabajo Si puedes aportar económicamente Y libremente con este canal Lo puedes hacer a través del botón Unirse Abajo de este video También lo puedes hacer a través De las distintas plataformas Que tengo para ti Lo puedes hacer a través De la cuenta Ruth Los datos están abajo De la caja de este video También puedes ser mecenas Mes a mes A través de Patreon Puedes enviar Tus limosnaciones O tus aportes económicos Libres y voluntarios A través de Paypal Y también Lo puedes hacer A través de MoneyGram Desde ya Muchas gracias A todas las personas Que pueden apoyar Esta batalla cultural Mes a mes Si tú no lo puedes hacer Hay muchas otras maneras Cómo aportar A esta batalla cultural No te preocupes Suscríbete al canal Activa las notificaciones Comparte estos videos Y por supuesto Activa las notificaciones En tu teléfono celular Desde ya Bienvenido Y muchas gracias